Luego de acoger los argumentos de un fiscal de la seccional Cesar, el juzgado séptimo penal con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Abel Galvis Osorio, alias Abelito, presunto responsable de la muerte de tres agentes de la policía en Pailita Cesar. Los hechos investigados se registraron el pasado 26 de junio cuando los uniformados se encontraban en descanso departiendo con sus familiares en un balneario de la localidad. Al lugar llegaron dos hombres en motocicleta quienes habían disparado en repetidas ocasiones contra el grupo de personas. El ataque dejó como resultado tres personas muertas y una mujer en estado de embarazo herida. Labores de policía judicial entre las que se destacan las informaciones de los testigos, fuentes humanas y fuentes no formales, además del trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército Nacional, permitieron la captura de alias Abelito en zona rural del municipio del Carmen, norte de Santander. Según las autoridades, esta persona al parecer haría parte del brazo armado frente a Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Abelito como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y simultáneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravados como presunto coautor material y en modalidad dolosa.